Tenemos la fortuna de conectarnos con Mario y Brenda Besares. Para platicar un poquito, Mario, Brenda, pues esta polémica grosera, corriente, estéril, que se ha revivido 24 años después. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Flor. Disculpame. Perdóname que me quedé con la palabra. Este comprenda. Perdóname. Hola, ¿qué tal? Sí, lamentablemente, pues viene a surgir todo esto a raíz nuevamente del documental y lo que nosotros queremos es que de todo esto malo que esté pasando, ni una mujer más sea calumniada, ninguna mujer más sea difamada y que todo lo que vivió nuestro hijo, lamentablemente, pues también los niños tengan su parte de cuidado y eso es lo que el mensaje, además de que pues para nosotros ha sido un tema de estar sanando constantemente de mucha introspección y pues de que todo se solucione para el mayor bien de mi hijo principalmente, ¿no? Ha sido muy importante, Brenda, Mario, que tú levantes la mano en este momento, 24 años después, porque ustedes han vivido un viacrucis, acusaciones injustas y creo que decirle no a las redes sociales, decirle no a los cerebros que están tratando de dañarlos, siempre es importante, querida. Brenda, te admiro como madre y como mujer. Gracias, Flor. Sí, efectivamente, duele mucho, porque pues esto debería ser innecesario, ¿no? Esto está ya más que dicho y hecho y hay que recordarle a la gente que esto no es porque hubiera una duda, simplemente porque era una acusación, era algo legal que tenía que hacerse esa prueba, no porque nosotros lo quisiéramos hacer, se presentó la prueba, obviamente, y también decirle a la gente que estas pruebas no se pueden falsificar, está notariado, porque luego mucha gente tiene esa idea. Entonces, pues no, simplemente es eso, mi hijo está muy fuerte, hoy no somos ni víctimas, ni nos estamos revictimizando, simplemente estamos queriendo hacerlo justo para que mi hijo esté en paz y le dé un bienestar mental, una salud mental. Yo quiero recordar, es una cosa que esta prueba se hizo a partir del 2001. Sí. No se acaba de hacer, ¿no? Fue después de 24 años que se hizo para corroborar o para que nosotros, la gente supiera que es mi hijo, vaya. Claro. Eso se hizo en el 2001, justamente cuando nosotros ya, yo le había suelto y se tomó la decisión, no para que callan bocas, porque los haters van a ser siempre los haters, sino para que mi hijo tuviera completamente la certeza que el día de mañana se dijera o se preguntara, o sea, es... Pues que se sintiera benedicado de alguna manera. Pero aquí lo principal, perdón que te interrumpa, es el hecho de que independientemente de todo, quedarnos con lo bueno. Hoy somos un matrimonio de 30 años, hoy mis hijos están muy bien, muy fuertes, muy sanos, son hombres de bien, exitosos en lo que hacen, son existentes productores musicales, uno es abogado, es psicólogo, además estudiando cine, comunicación, trabaja con niños para enseñarles música. O sea, pudiera haber seguido por el mal camino, sin embargo, es un hombre de bien que nunca le ha hecho a nadie. Entonces, lo único que quiero es que lo dejen en paz. Mario, Brenda, además recordar a la gente que esto no era una duda justificada, o sea, esto sale de un chiste entre dos amigos que se llevaban sumamente pesado, pero que así nos hacían reír a todos. Lo acabas de decir, Carlos. Ricardo, Ricardo, Mario. Ricardo, perdóname. Ricardo, lo acabas de decir, en serio. O sea, tú sabes perfectamente bien que en aquel entonces el bullying era, pero exageradamente, para hacer reír y para cotorrear y nos llevábamos demasiado fuerte. Cosa que lo agarraron como un pretexto para impugnar una cosa y atacarme para mí, ¿verdad? Claro. ¿Quisieran aprovechar este espacio, Brenda, después de lo que tú publicaste en redes sociales? Hubo muchas reacciones. ¿Quisieras aprovechar el espacio para hablarle al público y cerrar este tema? Sí, obviamente para nosotros, Flor, este es un cierre, es una sanación, pero también decirle a todas las mujeres que nadie merece ser incuriada, que nadie merece ser atacada de esta manera, que hoy tenemos leyes que nos protegen, que hoy hay leyes para los niños. Gracias igual por este caso y que si esto nos costó que sirva de una lección y también pues unirnos. En el pasado no teníamos esta comunidad de mujeres, este colectivo de mujeres feministas que ayudaban a otras. Hoy nos podemos ayudar unas a otras y que nunca basta, ni una más pase por este tipo de situaciones porque no es justo. O sea, imagínense si de por sí la infancia es difícil para un niño, imagínense una infancia también así robada para él, pues obviamente es muy difícil. Nuevamente le reitero el apoyo en todos los sentidos a mi hijo, lo valiente que ha sido y bueno, lo buen muchacho que es. Gracias a los dos, Mario, Brenda, estamos pendientes de todo lo que hacen en cuanto a su trabajo y felicidades por su familia que sigue unida a pesar de todo lo que ha sucedido. Y esa es la mejor prueba de amor que usted ha hecho. Gracias por el apoyo, gracias por siempre decir la verdad y gracias por ese cariño que nos envían siempre. Somos sus fans, nos vemos y disfruto mucho su programa, me encanta. Gracias, gracias amigos. Gracias a los dos. Un enorme abrazo, blog. Bye bye, gracias. Besos a los dos. Chau.